Esta iniciativa directamente casa a casa, en el terreno, en el domicilio de los vecinos, tiene que ver con prevenir accidentes que afectan la salud y la vida de los bebés. Fundamentalmente promover lo que es el sueño seguro, evitar que los bebés duerman boca abajo, los bebés deben dormir boca arriba y solo en su cuna, evitar el colecho cuando el colecho es entre muchas personas en un ambiente cerrado, evitar también que los bebés ingieran té de yuyos que vemos que a veces ocurre y son graves para su salud. También promovemos lo que es la ventilación del ambiente para que tanto el humo de cigarrillos o de braceros, que no es la idea que hayas, o aún de monóxido, pueda circular y ventilarse, ¿no es cierto? Es decir, todo apunta a que los bebés, fundamentalmente el primer año de vida, no tengan riesgos de su salud. Y esto es lo que queremos evitar, directamente cara a cara con los vecinos, promoviendo todas estas conductas. Un operativo que venimos haciendo hace muchos años, no es un operativo que salga improvisado, es un operativo que el municipio viene realizando hace muchos años, trabajar en la concientización del cuidado del niño, del recién nacido, prevenir el colecho. Nosotros, en realidad, lo que nos está preocupando muchísimo es ver que las familias hoy no pueden enfrentar la crisis económica, las altas tarifas que están poniendo los servicios de luz, las altas tarifas que tienen todos los meses, atrasados los meses, atrasados los meses, llega un momento en que no se puede pagar. Esto es algo que tienen que ver las empresas, tienen que tener cierta consideración con los sectores más vulnerables, con los barrios de menos recursos, y poder dar el servicio que corresponde. Para que una familia se pueda califaccionar, necesita tener la luz. Para que la luz esté, necesitamos un buen servicio. Para que haya un buen servicio, tiene que haber una buena empresa que lo dé, porque es importante la consideración humana. El municipio está presente con el tema de la concientización, pero si no acompañamos con lo que falta, con las herramientas que necesita una familia para poder calefaccionarse, para poder tener dignidad dentro de una casa que por ahí tiene algunas carencias, no vamos a poder lograrlo del todo. Así que recurrimos a la conciencia de la empresa, a la conciencia de aquellos que saben que hay sectores que la están pasando mal. Y eso a nosotros nos preocupa, porque hace mucho que trabajamos en el tema, hemos bajado la mortalidad infantil, hemos trabajado profundamente con la concientización, y sería para nosotros retroceder. Y no un retroceder porque no hay políticas públicas municipales que trabajen en el tema, sino sería retroceder porque la crisis está pegando muy fuerte.